¿Quién diablos fue el futbolista más joven en debutar en cada uno de los mejores clubes del mundo? ¡Gambeteros! Hoy les contaremos quién demonios son los jugadores más jóvenes que han debutado en alguno de los clubes más importantes del mundo. Esos que saltaron a la cancha por primera vez, todavía con cara de niños. Si les gusta y quisieran saber de otros clubes, no olviden pedir la segunda parte en los comentarios. ¡Siempre los leemos, gambeteros! ¡Iniciamos! Boca Juniors, Denny Ramírez. Este delantero argentino tenía 15 años, 11 meses y 23 días cuando debutó con el primer equipo de Boca. Corría el año de 1982 cuando le dieron la oportunidad a este niño que para su mala fortuna no pudo despegar su carrera, se estancó y mejor se retiró. Hoy lleva 23 años como profesor. PSG Kingsley Coman. Así es Coman, el hoy jugador del Bayern y que incluso marcó el gol con el que los alemanes le ganaron la final de la Champions al PSG, nació en la cantera del club parisino. Kingsley Coman es el más joven en haber pisado una cancha con la playera del PSG. Tenía 16 años, 8 meses y 4 días cuando el francés ingresó. En París nunca lo valoraron y lo mandaron a la Juventus, en donde tampoco pudo brillar. Hasta que el Bayern lo firmó y comenzó a destacar como uno de los mejores del club bávaro, al grado de que les aplicó gacho, pero gacho la ley del ex a los franceses. Borussia Dortmund, Joshua Famoukoko. Nos queda claro que lo del Dortmund es pulir talento joven y darles oportunidad de trascender desde temprana edad. En este caso, Moukoko, que con 16 años y un día de vida, debutó con el conjunto de las abejas en la Bundesliga. También este delantero de origen camerunés impuso otra marca, la de ser el más joven en debutar en la Champions League, con 16 años y 18 días. Se hablan grandes cosas de él y ya ha venido demostrando su capacidad goleadora en las inferiores. Arsenal, Jack Wiltshire. Los cañoneros de Londres tienen en Wiltshire al jugador más joven en disputar un encuentro oficial con la playera del Arsenal. Debutó en 2008 cuando tenía 16 años y 256 días de haber nacido, pero sobre todas las cosas tenía una cara de niño cuando recibió esta oportunidad que todo futbolista siempre espera. Juventus, Moise Kidd. La joya de la Juventus es este delantero, quien es el más joven en debutar con la Vecchia Signora. Cuando tenía 16 años y 265 días de edad, fue en el 2016 cuando el artillero comenzó a escribir su historia. Es el primer jugador nacido en este siglo en jugar un partido de Champions y es el primero en anotar gol en una de las cinco grandes ligas de Europa. Chelsea, Joy D. Morris. Morris ha mantenido su marca desde 1996 cuando debutó con los Blues a la edad de 17 años y 43 días. Joy D. siguió ligado al club después de su retiro y era el asistente técnico de Frank Lampard cuando dirigió los destinos del primer equipo del Chelsea. Ajax, Ryan Gravenberg. Formado en la cantera del equipo de Amsterdam, Gravenberg debutó a los 16 años y 4 meses y está considerado como una de las grandes joyas actuales del club. Ryan le quitó la marca de ser el más joven en debutar en el Ajax a una de las grandes figuras del fútbol holandés, Tidore, que había debutado con 16 años y 7 meses. Liverpool, Jack Robinson. Con apenas 16 años y 250 días, el técnico Rafael Benítez fue quien en 2009 debutó a este cara de niño inglés e impuso una marca con los Reds, pero que nunca se pudo consolidar con el equipo que nunca camina solo y ha andado de préstamo en préstamo en clubes como los Wolves y el Sheffield. Barcelona, Vicente Martínez. Martínez Salama ha mantenido vigente su marca desde que debutó en la Liga de España con el Barcelona en el año de 1941. Tenía 16 años y 280 días cuando hizo su debut. En el segundo puesto, se quedó muy cerca a Ansu Fati, que debutó a los 16 años y 289 días. Es curioso el caso, porque el Barcelona es de los equipos que más jóvenes debuta de su masía. Bayern Jamal Musiala. El ya seleccionado alemán y que tiene la doble nacionalidad inglesa y alemana, haciendo su carrera en inferiores con el País de la Rosa, debutó con el primer equipo del Bayern a los 17 años y 115 días. Ingresó de cambio en lugar de Thomas Müllet y desde ahí inició a mostrar su gran talento para aportar en ataque. River Plate, Mateo Musaque. Fue en 2006 que este defensor debutó en el primer equipo millonario. Era todo un pequeño que tenía apenas 16 años, 3 meses y 13 días cuando hizo su debut en la primera de Argentina. Al poco tiempo fue vendido al Villarreal de España. Actualmente juega en la Lazio de Italia. Manchester City, Glyn Pardot. Glyn jugó toda su vida para el club de sus amores, el City, y desde 1962 mantiene la marca como el más joven en debutar con los citizens. Lo hizo con 15 años y 314 días y es un histórico del club. Real Madrid, Martin Odega. Este jugador que el Madrid parece no querer y que le presta a todo el mundo, el noruego Martin Odega es el más joven en debutar con los merengues en toda la historia. Lo hizo con 16 años y 157 días entrando de cambio en lugar de un tal CR7 en 2015. El noruego ha brillado en clubes como la Real Sociedad y ahora en el Arsenal, pero en el Madrid simplemente no le ha dado chance de lucir. Manchester United, Ángel Gómez. Mucho se sigue esperando de este atacante inglés que actualmente juega con el Boavista de Portugal. Es el más joven en debutar con el Manju, pues hizo su debut con apenas 16 años y 263 días de edad. Los Diablos Rojos lo dejaron ir libre al Lille de Francia, que es el actual dueño de su carta. Los Diablos Rojos lo dejaron ir libre al Lille de Francia, que es el mejor dueño de su carta. Los Diablos Rojos lo dejaron ir libre al Lille de Francia, que es el mejor dueño de su carta. Los Diablos Rojos lo dejaron ir libre al Lille de Francia, que es el mejor dueño de su carta. Los Diablos Rojos lo dejaron ir libre al Lille de Francia, que es el mejor dueño de su carta. Los Diablos Rojos lo dejaron ir libre al Lille de Francia, que es el mejor dueño de su carta.